Se realizó en Buenos Aires, Argentina, el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto. En representación del gobierno colombiano participaron el vicepresidente del Senado, Andrés García Zucardi, el senador Mauricio Liscano y Pamela Lozano, secretaria privada de la presidencia del Senado y asesora para programas de transparencia. En el Pleno de Parlaméricas fue reconocido el plan de acción del Congreso colombiano por un parlamento abierto y transparente. Garantizar la democracia directa en la toma de decisiones, como por ejemplo abriendo las comisiones constitucionales del Senado de la República para que los ciudadanos puedan ver la transmisión en directo, puedan enviar comentarios y puedan ser recepcionados por los ponentes o convocantes a debates de control político. Ese sería por ejemplo una de las cosas novedosas que tenemos por contar y por supuesto pues conversar con otros congresos también.